No se te miedo hermano Trata de cerrar la herida que me abriste Si he vuelto a amarte al recordarte Pero ya no puedo ahora olvidarte Soy de prisionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Soy de prisionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma ¡Lamite! 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 Llego del Instituto Federal, sea que soy Vuelvo a amarte y a recordarte, veo ya no puedo ahora olvidarte Veo la alegría como en mi vida, camino en las noches y no encuentro nada Soy el prisionera, aunque yo me muera, donde yo me encuentre no daré por tu alma Soy el prisionera, aunque yo me muera, donde yo me encuentre no daré por tu alma Chilatacol, le saluda Cuando se quise, como te quise, trataré ser la herida que me abriste Se vuelvo a amarte y a recordarte, pero ya no puedo ahora olvidarte Soy el prisionera, aunque yo me muera, donde yo me encuentre no daré por tu alma Soy el prisionera, aunque yo me muera, donde yo me encuentre no daré por tu alma Soy el prisionera, aunque yo me encuentre no daré por tu alma He vuelvo a amarte y a recordarte, pero ya no puedo ahora olvidarte Pero la alegría después de mi vida Camino en las noches y no encuentro nada Soy en triccionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Soy en triccionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Soy en triccionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Soy en triccionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Se va, se va, se va, se va ¡Ah, se va, se va, se va, se va, se va, se va ¡Ah, se va, 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 se